Tengo 20, estudio arquitectura y tengo un gato. ¿Es agresivo? Un poco. Mauricio, tú me has enseñado que tener un gato agresivo está horrible. Si vivimos juntos... Es que el Cocoa es un desgraciado, güey. Esos días el Jean Paul se estaba quedando conmigo y él sabe que el fucking Cocoa es un desgraciado, güey. Es un desgraciado, güey. Está muy bonito el cabrón, güey, pero es un hijo de perra, güey. Es que está muy... Está bebé todavía. O sea, todavía está muy juguetón, güey. ¿Qué va a pasar? ¿Me va a madrear? Puede o puede que te acepte. No, estás muy guapa, Galia, pero ya me rechazaste. Swipe, Galia. Pues la neta, la neta, yo vengo aquí por Mau. Y que la acepte de vuelta. No, no, mejor conmigo.